Los hombres que son valientes se merecen los corridos Así como en Sinaloa nacen hombres decididos del estado de Sonora Vengo a cantarle a un amigo Son muchos los enemigos que ya han querido acostarle Pero los que lo intentaron ya no están para contarlo Tal vez sean las oraciones que su madre le ha rezado Las carreras y los gallos Siempre ha sido su afición Siempre con banda y norteño le andan tocando al señor Que me toquen el culichi recordando al pitallón El compa ya es conocido en todo México entero El güero pa' su familia, el médico por ahí Para todo aquel que brinque, siempre será el cabalí Cuenta con su hermano el brujo, el más joven y aventado Por ser un hombre completo, siempre lo carga a su lado Lo cuidan y lo respetan, el chamuco y el soldado Linda fecha 10 de mayo Con tristeza la recuerda Se acuerda de Manuelito de aquellos tiempos pasados A su madrecita dice No creas que se me ha olvidado Las muchachas son bonitas Las pistolas son linduras Es un aprieto vereta La que le cuida y le arrulla Siempre que se hayan problemas Echa mano a su cintura Ya con esta me despido Lindo estado de Sonora Me despido de mis compas Tomándoles vacanora Como recuerdo a Santana Pura raza caladora Traeños vacanora En esta me despido Gracias por ver el video.